Señores, buenas noches. Bienvenidos a bordo. En esta noche, el Centro Municipal de Cultura, conjuntamente con la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Río Negro, tienen el agrado de presentarles a ustedes un viaje. Un viaje muy distinto a todos o a todo lo que hayan realizado, porque se trata de Viajes al Sol. Bueno, voy a contarles un poco la historia de cómo surgió el viaje este. Con anterioridad a ser puesto en escena aquí. Este viaje surgió en la cordillera, allá por la zona de Bariloche, cuando dos chicos, Fabián y Federico, en una cabaña en la montaña, tenían frío, tenían frío, tenían mucho frío, hacía mucho frío afuera, mucho frío adentro de la cabaña. Bueno, en ese lugar, Federico, para entrar en calor, se puso a pintar. Fabián, para entrar en calor, se puso a tocar los bombos. De repente se encontraron con que estaban coordinando la música con la pintura. Bueno, estuvieron estudiando ese viaje, como ellos le llamaron un viaje, durante tres meses. Lo estudiaron, lo elaboraron, luego buscaron la forma de reducirlo, esos tres meses, a una hora para poder llevarlos a ustedes, a pasajeros, en el viaje. Bueno, no tengo nada más que decir. A partir de ahora quedan en manos de los pilotos Fabián y Federico. Ajustarse los cinturones, por favor. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video